Soy Livia Los Santos, tengo 16 años, Bolivia! Amelia Machado, 18 años, Ecuador. Angeline Fuentes, 17 años, El Salvador. Princesa Jasmine Astonislaw, 18, Filipina. Melania Orozco, 18 años, México. Fabiola Pavón, 18 años, Nicaragua. Nazaren Aguilar, 17 años, Paraguay. Alecia Yesen, 19 años, Perú. Raixa Van der Velde, 17 años, Ustha de Latina. Crisángel Cárdenas, 17 años, Venezuela. Carlisiana Sandoval, 19 años, Bolivia. Sabela Contreras, 21 años, Colombia. Soy Daniela Alarcón, 21 años, El Salvador. Yo soy Juliana Lautero, 20 años, Paraguay. Mi nombre es Shalaya Lash, 21 años, Perú. Winifera Escoto, 20 años de edad, República Dominicana. Yo soy Agustina Golpi, 25 años, Uruguay. Oriag Niangulo, cuento con 21 años de edad y represento Venezuela. Yo soy Nayara Fingo, actual Missy Model International 2022. Bienvenidos a Missy Model y Miss Top Model International 2023. y